Hola a todos mis amigos imaginarios, yo soy Bibliofílica y les tengo una reseña, pero ay va a ser difícil porque a mucha gente le ha gustado este libro y para mi fue como que me he leído mejores este año y es una corte de rosas y espinas de Sarah J. Maas. Esta historia se supone que es un retalín de La Bella y la Bestia, pero ay dios por dónde empezar, me cuesta trabajo identificar, o sea, me gusta mucho la historia de La Bella y la Bestia, sobre todo porque uno se identificaba con Bella por estar metida toda la vida en un libro y que la demás gente me viera feo, sí, me pasaba, soy con la primera niña, pero la protagonista no le gusta leer, de hecho es analfabeta y esto me cuesta trabajo, lo que sí es que es muy buena cazadora y no solo porque, o sea, en un principio te lo cuentan, o sea, ella sale a cazar para alimentar a su familia, pero todo el libro, ella está en diferentes lugares, y estaba haciendo yo un mapa mental y me doy cuenta que en caso de peligro puedo huir por acá, me puedo esconder en el arbusto, puedo hacer muchas cosas y yo sería completamente incapaz de hacer eso, yo no tengo sentido de la orientación, yo puedo caminar, dar la vuelta al árbol y perder, y eso me causa, me cae bien de ella, o sea, es guerrera, es fuerte, este, sabe, obviamente sabe pelear, sabe hacer cosas que yo no como, desollar animales, pero sí me pico un poco que sea retalín de La Bella y la Bestia, que yo sea analfabeta. Ahora, no es precisamente una bestia, son seres tipo hadas, tipo, son tipos muy raros, o sea, es fantasía, estoy de acuerdo, pero no puedo evitar compararlo con una especie entre crepúsculo y la selección, porque es el caso de muchachita que viene de familia muy muy pobre, que por azar del destino, y luego entendemos por qué, de entrada se me hizo muy forzado, pero luego entiendes que hay detrás de, porque ella mata a un hada, porque las hadas se supone que viven en un reino separado por un muro, estamos en la época de los muros, de la tierra de los humanos, pero ella está cazando de un bonado, y se da cuenta de que hay un lobo, pero es un lobo muy grande, y si es que puede ser un hada, las hadas nos hicieron mucho daño, entonces yo no tengo por qué contenerme de matarlo si anda por aquí, y si es un hada y me ve y me mata, no, mejor yo lo mato antes. Y tiene una flecha especial para matar hadas, y efectivamente lo es, la mata, la deshoya. Y un día se aparece otra bestia en la puerta de la casa, diciéndole, tú mataste a mi amigo, mi amigo, entonces ahora reclamó tu vida en pago, y así lo dice un antiguo tratado, entonces vienes conmigo. Y uno dijera, bueno, la va a matar. No, se la lleva para vivir en su castillo, donde tiene comidas que nunca tuvo, tuvo sábana, ahora tiene sábanas limpias, ropa limpia, un cuarto más grande de lo que era su casa, y dices, esto es un castigo, en serio. Ok, ok, luego se explica, porque si estaba raro, pero luego se pone todavía más raro cuando entiendes la explicación. Bueno, se me hace forzado. Hay personas que son muy interesantes, esta es la parte que más me gustó del libro, porque son historias complicadas, o sea, la bestia no es un Edward Cullen, de soy inmortal y sufro mucho, aunque parezco de 17 años, a pesar de que no tengo una bandita preocupación en mi vida. No, porque esta bestia Vamos a llamarles un rato, se llama Tamlin Es un señor De la corte de primavera Hay algo que se hicieron sobre las otras cortes No es que antes pueda leer mucho Pero hay mucho conflicto Mucha guerra, mucho miedo Hay escenas muy fuertes En los dos sentidos Y está bien la historia Pero no se me hizo Así como que super guau Insisto, es que es una bestia entre La Selección Y Crepúsculo Sobre todo por el final Y no les voy a hablar mucho del final Voy a leer el segundo libro Y lo empecé a leer más que nada porque Hice a cantos Hizo un video de fangirlismo por 45 minutos O sea, si hay un video de 45 minutos Y un libro, yo casi casi que lo leo Y ya considero este uno de los mejores libros del año Si me dan a decir Yo me quedo con No Voy a Matarte De la saga de John Wayne Cleaver No sé si no sería el de Dan Wells Me voy por otros libros Pero considerar lo mejor de este año Difícilmente Y es bueno Es entretenido Tiene cosas que no se ven muy seguido Este... Tienen personajes profundos Tienen una historia interesante Una historia no tan perfecta Tan rosa De hecho pasan cosas Insisto, pasan cosas bastante fuertes Si en poquito sentido Subidito de tono Y en otras cosas que involucran sangre Incluyen muertes Incluyen mutilaciones Y eso lo hace interesante Lo hace muy adulto O sea, lo hace un poquito más adulto Que juvenil Pero no lo voy a llamar un retelling De... Pero me cuesta mucho trabajo verlo como un retelling De la Bella y la Bestia Es una historia que no le debe nada A la Bella y la Bestia O sea, no se parecen No se parecen lo suficiente No se conserva la esencia lo suficiente Pero... O sea, yo espero otra cosa Pero no por eso deja de ser malo De hecho yo creo que le di como Tres estrellas en Goodreads Si la han leído Y les gusta mucho No me dejan mucho odio Eso es solo mi opinión No soy tan fan de las distopías Sagas juveniles Lo siento Yo soy Velo Feli Que abajo están mis redes sociales Nos vemos en el siguiente video